Vamos a ampliar esta información en vivo. Nuestra compañera de trabajo, Paola Cádiz, se encuentra precisamente con uno de los dirigentes de este sector. Adelante, Paolita, te escuchamos. Así es, Carolina. Recordemos que este convenio se ha firmado con el transporte libre. Sin embargo, la Confederación Nacional de Choferes va a sostener un ampliado para analizar este aspecto. Estoy con el representante de la Federación en la Paz Primero de Mayo, don Mario Silva. Don Mario, muy buenos días. Bueno, ¿cuál es la postura que ustedes tienen ante este anuncio que ha hecho el gobierno de este convenio del 38% de descuento? Sí, nosotros como ejecutivo de la Federación Departamental, he mandado yo dos notas. Uno hace más de 20 días y el otro el día jueves para podernos reunir. Nosotros prácticamente hemos pedido pues lo que es real. En La Paz no hemos trabajado más de seis meses y las flotas que viajan interdepartamental nueve meses no han trabajado. Eso es lo que pedíamos al gobierno que nos pueda rebajar en vista que las flotas pagan anualmente tres mil setecientos bolivianos. Entonces, esa es la preocupación porque nosotros prácticamente vamos a pedir un ampliado a nivel nacional a nuestro ejecutivo Ismael Fernández. A partir de ello vamos a emitir criterios más formales. ¿Ustedes hubiesen querido un descuento mayor quizás del cincuenta por ciento? Sí, en La Paz, por ejemplo, no hemos trabajado seis meses. Por eso, vuelvo a recalcar, los buses no han trabajado más de nueve meses. Y me extraña que no hacen caso a la Federación Departamental de Chóferes Primero de Mayo. Nosotros somos solamente en La Paz, estamos hablando más de cien sindicatos. El transporte libre son apenas tres sindicatos. Estamos hablando del señor de Mayo, estamos hablando de Los Pinos, estamos hablando del Minisur. O sea, tres sindicatos van a hacer fuerza, más que cien sindicatos. Esa es la pregunta. Entonces, están molestos los compañeros de base de La Paz. ¿Cuándo se llevaría a cabo este ampliado? En el transcurso de esta semana vamos a llamar un ampliado de emergencia y ahí vamos a pedir que sea un ampliado nacional donde se pueda determinar. Muchísimas gracias, don Mario. Bueno, carito, ya lo has escuchado. Estaremos atentos a cuáles van a ser los resultados y la postura oficial de la Confederación Nacional de Chóferes respecto al SOAT. Perfecto, Paola. Muchísimas gracias. En cualquier momento retornamos contigo. Tenemos más desde Estudio Milton.